La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México es necesario para el país, para satisfacer la demanda de hasta 76 millones de pasajeros, pero en su máximo desarrollo atenderá 125 millones, destacó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para llevar a cabo la obra, la dependencia destacó que cada día 6.000 camiones cargados transportan materiales a la zona y el edificio terminal medirá de punta a punta un kilómetro y medio. Detalló que el centro de la terminal tendrá cuatro pisos donde se ubicarán las tiendas de autoservicio y la entrada para el check-in. Es del tamaño del Zócalo de la Ciudad de México. En su edificación, se necesitarán más de 500.000 metros cúbicos de concreto, equivalentes a 12 veces el Estadio Azteca, y se construye para dar servicio los próximos 100 años bajo una rigurosa planeación y supervisión. El nuevo Aeropuerto Internacional de México contará con 96 posiciones de atraque. Se trata del segundo aeropuerto más grande del mundo. El primero se ubicará en Estambul, Turquía, para dar servicio a 150 millones de viajeros. Notimex.